Está cerca el estreno de Dragon Ball Super 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 Duper Hero. Y hoy te voy a enseñar a detalle cómo dibujar a Gohan definitivo. Empiezo. Bueno, va a ser un inicio algo triste ya que esta es la última hoja de este block. Tantos buenos dibujos que nos ha dado, así que vamos a darle buen uso con este dibujo. La parte buena es que sería cuestión de ir de compras, comprar un nuevo block y más materiales que me están haciendo falta. Así que podría salir videíto de materiales que uso. ¿Qué dicen? ¿Eh? Ah, y estas son las medidas. Casi las olvido. Bueno, ya te la sabes, voy a empezar con una rayita por aquí en el recuadro, otra por aquí y juntamos ambas al medio. Por aquí marcaré esta línea antes del límite para bocetar este sombrero. Perfecto. Ahora vamos a hacer esta curva y este otro par de rayitas a esta altura de la línea horizontal y nos servirá para ubicar el cinturón de nuestro personaje. Este será el punto de partida para el resto del cuerpo. Ahora voy hacia la parte de arriba y es mucho más fácil dimensionar el torso que evidentemente será más ancho que la cinta y en diagonal. Hacia abajo haré estas dos líneas para cerrar la forma de las piernas. Bien, con esto hecho queda ubicar uno de los brazos que se encontrará por aquí, por debajo de la línea horizontal mayormente y luego este otro brazo. Y ya iremos dividiendo el hombro, brazo, los bíceps y el antebrazo con el puño que se extenderán hacia la derecha de esta línea vertical. Y estoy viendo cosas por corregir, pero de momento lo dejaremos ahí porque apenas es mi boceto base. Es momento de detallar y voy a hacer esta línea que cruza por la intersección y divide el rostro. Justo aquí haré el entrecejo y luego esta otra curva para tener bien presente el ángulo y altura de los ojos, los cuales haremos partiendo por las cejas. A esta altura haré la nariz y justo por debajo la boca. Y una disculpa si estoy borrando mucho, pero estaba un poco nervioso y este dibujo lo sentí muy importante por todos los acontecimientos que estamos viviendo previo al estreno de la nueva película. Así que espero su comprensión, ya que como artistas es muy común que sintamos más o menos presión en un trabajo. Solo eso. Bueno, ahora que ya tengo el rostro y todos los detalles, voy a delimitar la frente y por este lado hacia abajo haré el mechón característico de este estado. Muy bien, una vez tengo las orejas, voy a empezar a hacer los mechones de cabello dentro de esta forma. Y si tú notas que el espacio es muy reducido, no pasa nada que podemos borrar y hacerlo más ancho. Perfecto. Ahora voy a trazar esta diagonal por aquí para empezar con todos los detalles de la ropa y musculatura también. Y luego este otro par de líneas que terminarán de cerrar la forma del doggy de Gohan. Con esto ya puedo empezar a hacer todas las arrugas y los pectorales y demás músculos del cuello. Antes de seguir voy a borrar esta línea para hacer la cinta un poco más alta y luego ahora sí me pondré a hacer cada rayita. Una vez tengo toda esta parte, iremos a la zona inferior para terminar de detallar el pantalón con sus respectivas divisiones y arrugas. Y te recomiendo que para estas últimas no las hagas tan, tan curvas. Procura que estas arrugas se vean un poco más rectas y esquinadas. Inténtalo sobrinillo, una vez lo hagas verás un gran cambio. Un gran cambio. Y ahora vamos a por los puños. ¿Y recuerdas que te dije que corregiría algunas cosas? Bueno, empezaré con esto, ya que el puño estaba quedando muy angosto, así que voy a hacerlo más ancho. Y el resto de la forma será la misma. Pulgar, un espacio para los dedos y luego la palma. Con estos tres espacios en la hoja voy a dividir en cuatro esta zona de los dedos, añadirle los nudillos y detalles extra y prácticamente estaría lista. Por aquí haré la división de la palma para de inmediato pasarme a hacer la muñequera que es súper sencilla. Me fijaré también en algunos detalles del antebrazo y una vez hecho esto, vamos al otro lado. Este brazo ya está casi listo, nada más voy a aclarar un poco la línea para no perderme tanto en el espacio. Y bueno, ahora toca hacer ese puño y este cambiará un poco su forma a comparación del otro, ya que aquí no se notará la palma de la mano. Así que empezaré por los nudillos y luego pasaré a hacer la respectiva división, pero con las líneas más rectas y diagonales en este caso. Una vez tengo esto, el resto es cuestión de añadir detalles y quedaría listo. Pero mira nada más cómo se ve este Gohan, muy imponente sinceramente. Pero para que se vea más brutal aún, voy a añadirle estos detalles a los bordes de la ropa y algunas líneas para que se vea lo desgastado que está por la batalla. Y aquí añadiré ese detallito de este pedacito de tela colgando. Para dejar esto listecito, voy a usar un lápiz celeste para añadirle unos rayos de energía, así como se ve en esta imagen, y boceto terminado. Dime si no se ve guapísimo. Es bellísimo. Ahora viene la parte favorita de muchos, porque es hora de ponerle tinta y dejar este dibujo 10 de 10 para darle vida con nuestros lápices de color o colores de madera. ¡Gracias! 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 Te recuerdo que Lineart, para que lo puedas colorear a tu manera, lo encontré en el video. Te encontrarás en el apartado de miembros del canal, además de su video paso a paso, tiempo real, por supuesto. Y si tú también quieres aparecer en esta lista de miembros, solo tienes que darle al botón de unirse al lado del botón de suscripción. Mira nada más la cantidad de sobrinillos que hay por aquí. ¿Lograremos hacer que este doggyville se haga más chico? Espero que sí. Y desde ya, gracias de corazón a cada uno. Bueno, vayamos a colorear. Voy a sacar este arsenal de colores de madera, por supuesto. Y recuerda que durante el video te iré diciendo qué colores deberás usar para que te quede espectacular. Vamos a empezar con un color negro, por supuestisísimo. Vamos a hacer el estilo Legends para resaltar este dibujo como no tienes idea. Y empezaré con las sombras de la cinta. Primero ubicando y tanteando la zona. Y luego haciendo más presión para sellar las zonas. Dejaré un poco de color negro difuminado. Y sobre esta zona pasaré el color café fuerte. Y esto de dejar el color negro en menor medida alrededor de alguna zona. Será un patrón que voy a repetir mucho en todo el proceso de este dibujo. Bien, una vez tengo el tono medio. Voy a pasar un rojo oscuro o rojo magenta para terminar de rellenar los espacios en blanco. Lleva el momento de pintar lo principal y lo que nos tomará más tiempo. Y será el doggyville. Empezaré por el pantalón ubicando las sombras en primer lugar. Y te voy a recomendar que sí tengas mucha paciencia en este paso. Y tajes cada que puedas tu lápiz. Para definir y diferenciar mejor las zonas oscuras del resto. Ahora tomaré un color morado oscuro para rellenar todas estas zonas. Y te adelanto que posteriormente lo complementaré con un color violeta. Toma en cuenta que el traje de este Gohan no es de un morado tan saturado e intenso como el traje de Pícoro. Hay una diferencia y te la recalco por si no lo habías notado. Como verás he dejado algunas zonas pintadas a medias y para terminar de definirlas voy a usar el color que muchos consideran inservible. Y me refiero al color blanco. Voy a pasar este color sobre todas estas zonas y verás que se empieza a mezclar creando una suave tonalidad violeta. Casi nunca suelo usar color blanco y quise probar esta vez ya que no encontraba una tonalidad adecuada para los tonos claros. Así que se me ocurrió combinar ambos colores y mira tú el genial resultado que estamos obteniendo. Por eso también te digo que no te conformes con las tonalidades que ya tengas. Hay una vasta gama de tonalidades que puedes crear si te atreves a combinarlos. Y este fue el concejazo del día. Para las muñequeras nada más. Voy a usar el color negro por supuesto y un gris oscuro. Y voy a combinar este con la tonalidad violeta para que no se vea tan opaco. Y ahora sí toca pintar la piel de nuestro personaje porque de momento está siendo Gohan Blanco. Y para esta parte usaré café fuerte, color salmón y un rosa claro. Así que voy a definir bien los tonos oscuros para que esta musculatura imponga. Y bueno, ¿qué expectativas tienes de la película sobre Nillo? La verdad es que a mí no me gustó en principio el uso del CGI o CGI. Por eso también hice este video. Pero con el tiempo lo he ido aceptando de a pocos. Ojo, aún no he dicho que me termine de convencer. Pero no se ve tan mal como esperaba. Así que le daré la oportunidad en esta ocasión. Y espero de corazón que me termine sorprendiendo. Mientras tanto tendrás videos en mi canal con el mismo estilo 2D en tradicional que caracteriza a Dragon Ball. Bueno, tampoco es que pueda hacer dibujos en CGI, ¿verdad? No se ve tan mal como esperaba. Para el cabello solo usaré color negro y gris oscuro. Nada más procuraré hacer buenos degradados para que no se vea ni tan oscuro ni tan claro. No lo había comentado pero no sabía de qué color pintar el cabello. Así que hice una encuesta por aquí y pues el resultado fue apabullante. Entonces, por eso estás viendo a Gohan místico o definitivo. Y si preferías al Super Saiyan, bueno, aquí tienes el lineart disponible para miembros. Gohan místico o definitivo. Y con este paso ya estaríamos terminando nuestro dibujo. Ahora vamos a la parte del aura. No te la salte sobrinillo que se viene lo bueno. Esto no era parte del trato. Y voy a hacer estos circulitos con color amarillo. Son partículas para dar la sensación que acaba de desaparecer el Super Saiyan. Y estos son los rastros que ha dejado. La verdad es que es un detalle muy, muy bacán y definitivamente hace un buen contraste con el resto de colores. Y que se agarre el color negro porque el aura de Gohan solo es de color blanco. Y pues... Le iremos dando forma pintando en primer lugar el fondo. ¡Desgraciado! Nunca había hecho esto y la verdad que sí cansa un poco, pero no voy a negar que está divertido en parte. Y para finalizar, voy a tomar este óleo pastel de color negro. Voy a poner un poquito en mi dedo para pasarlo suavemente sobre los espacios en blanco para dar la sensación de profundidad. Y en parte traslúcida, permitiendo que se vea un poco del fondo negro. Y una vez hecho esto, veamos el resultado final. Y así queda este nuevo Gohan en estado definitivo, místico, ultimate, etc. ¿Qué te parece? Y también déjame tus expectativas de la nueva película y su doblaje. Te leo en los comentarios, Sobrinillo. Espero que te haya gustado y eso sería todo por hoy. Les hablo Paul, el Tío Dibujazos, y conmigo será... ¡Hasta la próxima!